¡Ayúdenme por favor, se acaban de...! Mariana será mamá y le robarán a su hijo, todo esto en esta nueva etapa de Los Ricos También Lloran, telenovela protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Ruggi. El rumbo de la historia de Los Ricos También Lloran cambia en los próximos capítulos. Tras varios meses de mucha angustia para Mariana, y todo esto debido a la misteriosa desaparición de Pulgoso, y aparte el rechazo de Luis Alberto, las desgracias llegarán una tras otra, pues Mariana dará a luz a Benito, pero lamentablemente una tragedia no invadirá su vida cuando alguien se lo quite literalmente de sus brazos. Las cosas ahora mismo se ponen de terror, pues la malvada Soraya Montenegro tiene secuestrado a Pulgoso y tiene planes macabros con él, y honestamente considero que sería un mensaje horrible que enviaría la televisora si ese supuesto daño a Pulgoso sería la muerte. Ciertamente, el daño a los animales es un tema actual, pues muy recurrente y delicado, pero hacerle daño a Pulgoso sería fomentar, pues, la violencia en contra de los animales. Y en medio de todo, Mariana está, pues, sintiendo los estragos que la angustia y la tristeza dejarán en su cuerpo, y también sufrirá un parto, pues, adelantado, que pondrá a correr a todos. Y mientras tanto, Luis Alberto sigue en Brasil, y no se interesa por ella, ni tampoco por el niño que espera, ya que él cree que le fue infiel. En cambio, Soraya está disfrutando que los logró separar, y ahora es la nueva presidenta interina del consorcio. Pero la pregunta aquí es, ¿Quién le roba el bebé a Mariana? ¿Luis Alberto regresará? Esto y mucho más lo descubriremos más adelante en Los Ricos También Lloran. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte, comentar, y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.